Gitano Caramelo Oficial Un pañalillo blanco y la lágrima se sacaba 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 la bonita era que yo no me lo creía para que medio compañerita que yo no me lo creía jubitas negras de los palos de los bobos que comen las niñas dulces de pan cómo lloraba la bonita por ahora cómo lloraba, cómo lloraba cómo lloraba la bonita por ahora cómo lloraba, cómo lloraba lágrimas de sufrir le corría por su cara un pañalito blanco la lágrima se sacaba un pañalito blanco la lágrima se sacaba un pañalito blanco la lágrima se sacaba